Hola mis chicas, que tal, como están? Espero que se encuentren super super bien y pues bueno aquí yo saludándolas y trayéndoles otro diseñito nuevo aquí a compartirles en esta ocasión Les traigo unas uñas en tono salmón chicas con un poquito de rose gold y un poquito de nude Estas uñas van a ser como tipo almendra, no van a ser totalmente estileto porque las puntas las estuve redondeando Si ustedes pueden observar aquí en el video, aquí las puntas se ven como deformes, bueno no deformes sino que no limen ni siquiera el tip O sea se me fue la onda chicas, empecé a aplicar el acrílico, empecé a grabar y ni cuenta me había dado hasta que ya terminé de aplicar el acrílico Dije, ay que le paso a estas uñas, no las limé antes para darle la forma que quería yo Y pues bueno chicas, pues aquí yo le di la forma ya después aplicado el acrílico, eso es un error chicas porque es un poquito más batalloso Darle la forma ya cuando tiene el acrílico puesto Entonces yo les recomiendo mis chicas, les super 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 mega recomiendo que ustedes le den la formita a las uñas Antes de aplicar lo que es el acrílico para no estar batallando como lo me pasó en esta ocasión a mí Y bueno aquí en el dedo anular vamos a estar aplicando este color nude, es un almond nude de la marca de NA De todos modos más adelantito les estaré mostrando lo que son los acrílicos que estuvimos utilizando Pues para que ustedes vayan tomando nota o si quieren conseguirlos o si tienen colores parecidos Y si gustan y quieren recrear este diseño pues ya sepan más o menos con qué colores o con qué tipo de acrílicos los formé Recuerden que no es necesario tener las mismas marcas chicas, las marcas vienen y van pero que sean más o menos parecidos los acrílicos Trabajen con lo que ustedes tengan, nunca se pongan a ver qué acrílicos usamos nosotros o así Porque pues cada uno trabaja con lo que tiene y con lo que puede Entonces mis chicas pues ya aquí en el dedo medio estamos aplicando lo que es esta mezcla de la colección Rose Gold Que es un color de esta colección, están muy bonitos Pero este acrílico si ustedes pueden observar tienen una cola de sirena mucho más grande que los otros Vienen tres tipos de colores Rose Gold en esa colección así como mezcla Pero cada una es diferente, cada una tiene diferentes elementos pero están muy bonitas todas Y en esta ocasión me gustó este color para combinarlo pues en este diseño que es muy neutro Muy sencillito, muy natural, muy combinable con cualquier tipo de ropa Y pues yo aquí chicas se los quise traer a compartir para que ustedes pues tengan opciones mis chicas Opciones de diseños que puedan realizar y todo ese merequetengue Y bueno y aquí solamente en la pura punta vamos a poner una perla Bueno ya lo pasé, no supe ni qué pasó ahí mis chicas, ahí perdónenme Pero en la punta puse un poquito más para disimular lo que es esa traslucidad que tenía la punta Y bueno aquí en el dedo índice vamos a estar aplicando el color salmón De igual manera desde área de cutícula hacia área de punta Traten de no pegar el acrílico en la cutícula chicas Miren aquí yo en la mano de práctica lo pego un poquito Pero esto es para que se vea un poquito más como estético al momento de darle la forma redondita Ya que mi manita pues no la supe cuidar, se me deterioró muy rápido Pero como pudieron observar también estuve limpiando lo que es la zona de cutícula Ustedes tengan mucho cuidado en eso, no peguen el acrílico a la zona de cutícula Ni a cualquier tipo del espacio de la piel de nuestro dedo Porque eso surge y hace que se levanten las uñas chicas Ya después de haber aplicado los acrílicos vamos a empezar a encapsular En esta ocasión solamente encapsulamos lo que es este dedito Ya que nosotros les dimos el grosor suficiente con el acrílico de color Y este pues hay que encapsularlo porque es una mezcla Este si lo limamos sin encapsular vamos a destrozar toda la decoración El diseño se va a ver muy feo y pues no es necesario Es muy necesario encapsular lo que son las mezclas chicas Así que pues ahí está el dato Para mis principiantes que me preguntan que si se encapsulan todas las mezclas Que traen glitter, colita de sirena, ala de ángel, todo eso Todo ese tipo de acrílico se debe encapsular sí o sí Y bueno estos son los acrílicos que estuvimos utilizando Este es de la marca de Fantasy de la colección Rose Gold Es el color rosa Este es el almond, el make up de NA Este pues este almond me lo regaló mi amiguita Rose Neos Ella ya no sube videos pero hace mucho me lo regaló ella Y pues yo aquí lo tengo todavía Usamos el salmón de los make up de Fantasy Neos también Está muy bonito la verdad este salmón se me hizo como muy neutral Muy bonito, muy combinable la verdad Las uñas naturales son las más bonitas chicas Y bueno este es el acrílico Pink Acrylic O sea es un acrílico como rosa traslúcido con el que encapsulamos la mezcla de Rob's Gold De la marca Acrylic Love Y este es el pincel número 12 Believe que yo utilizo en mis videos Que ustedes pues me ven trabajar con él Me encantó este pincel la verdad al principio no me había gustado mucho Pero ya cuando te vas acostumbrando a él cuando lo vas utilizando Te vas haciendo la forma o como es para o te vas acostumbrando a trabajar con él más bien Y este es un gel pine de la marca de Mid Cherry Y vamos a estar utilizando lo que es un liner con cerdas delgadas Que yo le tuve que cortar la mitad de la mitad de las cerdas Pues para hacer un poquito los trazos más delgados Ahora aquí vamos a hacer unos trazos Este no crean que son unos trazos Trazos perdón súper perfectos chicas Y así todo el merequetengue Pero pues yo les traigo a compartir la idea Ya también ustedes pues ya cuando ustedes lo realicen y todo A ustedes les va a salir súper mejor Súper más bonito Aquí estuvimos haciendo ese triangulito La verdad me gustó O sea si me gustó bastante lo que es el diseño que le hice Porque pues la verdad A este a mí me gustan mucho los trazos Pero como no los sé realizar muy bien Casi no hago trazos en lo que son mis diseños Pero en esta ocasión quise hacer pues Estos trazos aquí en esta uña Aquí solamente vamos a dibujar una línea Desde la punta del triángulo ese que se ve ahí Hacia área de punta de la uña Y bueno ya después de esto Vamos a trazar otras dos líneas Para formar otros triángulos A los laterales del diseño Para que se vea bonito Aquí los iba a colorear de diferentes tonos Pero la verdad me gustó mejor así Como que se vea más bonito el diseño Me agradó más Y pues bueno Eso fue todo lo que hicimos de trazos Ahora lo metimos a curar por 60 segundos Y ya después de curar Aquí vamos a empezar a pegar alguna cristalería Es un cristal número 12 En el área de cutícula Aquí más adelante lo van a estar viendo Aquí está bien puesto Y uno del número 5 En el puro centro De estos triángulos De estas líneas Que unen a los triángulos estos Vamos a hacerlo aplicando ahí Esto va a ser todo por este Por esta uña Y ahora nos vamos a pasar a la uña del dedo índice Y vamos a estar pegando cristales Hacia un lateral solamente No esté saturándolo súper súper mucho Pero sí aplicándole unos cuantos Para que agarre brillo lo que es la uña Para que se vea bonito el diseño Se vea elegante Y ustedes puedan darle su súper like A este video Si es que les gusta Si les gusta el diseño Pues denle un like Siempre apoyen a la gente Chicas que subimos videos Con un like Este eso es Pues nosotros nos sentimos Como agradecidos Cuando ustedes nos dan un like Cuando nos dejan un comentario Porque así nos damos cuenta Si les gustan o no les gustan Ya si lo quieren compartir Pues muchas gracias Que lo compartan el video ¿Verdad? Pero pues también Nos estarían ayudando bastante Con compartirlos Claro que sí Pero pues ustedes saben Ustedes saben si le quieren dar like O si les gusta el diseño Pues yo creo que se merece un like Si les gusta el video Si les gusta este canal Pues suscríbanse Y denle un clip a la campanita Para que les notifiquen Cada vez que yo subo un video Y pues si me quieren dejar un comentario Aquí en la cajita de descripción O lo que ustedes quieran poner Pues en la cajita de descripción En la cajita de comentarios Si quieren dejar un comentario Acerca de lo que opinan De este video De este diseño Pues muy bien recibido Yo con gusto les estaré dando Su corazoncito Y pues bueno Aquí ya estamos dando finalizado Con el gel de colori En esta ocasión no estoy utilizando El de elegance Y pues vamos a estar sellando Los laterales y faldones Más bien los faldones Perdón Ahí como que siempre me equivoco Laterales y faldones Son más bien faldones Y puntas de sella Y área de cutícula Pero pues bueno Aquí vamos a estar sellando Solamente lo que es La punta Los faldones Y vamos a aplicar el gel Muy bien desde área de cutícula Para evitar el desprendimiento Prematuro del mismo también Aquí este Vamos a estarlo aplicando De igual manera Desde área de cutícula Y área de punta Espero que les guste Este diseño Espero que Pues les agrade Lo compartan En sus redes sociales Como les dije anteriormente Y pues ya solamente Vamos a aplicar el gel Aquí en el dedo índice Para ya enseñarles El resultado final A mi la verdad Me gustaron bastante Es un diseño muy neutro Como les dije Un diseño Pues para una fiestecita O para traer Sus uñitas muy naturales Pues están bonitas Y bueno Ustedes recuerden Que la pueden hacer En cualquier estilo de uña Yo en esta ocasión La hice en este estilo Medio semi almendra No son punta Este Estileto Porque no están picudas Son como tipo almendra Pero pues ustedes Lo pueden hacer En cualquier tipo de punta En la que más les guste Y pues yo espero Que les haya gustado Recuerden que yo les comparto Estos videos De todo corazón Y pues que más les puedo decir Muchica Ya me va a acabar Este videito Yo solamente Pues les traigo ideas Chicas Son diseños de salón Son diseños que ustedes Si les pueden poner A las clientas Son diseños que las clientas Por lo regular Les van a estar pidiendo Mucha gente Te comparte O nos comparte Videos muy extravagantes Pero la verdad Están hermosos Los videos Pero ustedes saben Que una clienta Rara vez Les va a pedir Un trabajo así Entonces yo por eso Trato de compartir Este tipo de trabajos Que son un poquito Más neutros Y pues Recuerden vivir para soñar Y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez